Bueno, mis estimados, vamos a seguir con nuestro segundo sistema emocional, y es el sistema del júbilo, el sistema del juego, y básicamente porque cuando jugamos nos sentimos alegres, nos sentimos vitales, nos sentimos confortables, nos sentimos saludables. Este es el sistema que comúnmente se relaciona con la emoción típica de la alegría, pero no le gusta llamarlo alegría porque tiene todo el sesgo de la expresión humana y la felicidad, y la idea no es llevarlo hacia allá. Está relacionado con sensaciones, experiencias de alegría, de placer, de agrado, de pasarla bueno, y cuando este sistema se activa recurrentemente, o sea, diariamente, varias veces a lo largo del día, tú generas una experiencia de bienestar. Entonces, hay que tener un... O sea, todos estos sistemas pueden aumentar o reducir el tono. ¿Qué quiere decir que aumentan o reducen el tono? Cuando aumenta el tono, quiere decir que el sistema está mejor regulado. Se activa con mayor fuerza ante ciertos estímulos, pero también se puede controlar y desactivar ante otros, o sea, tiene una mejor estabilidad, ¿no? Cuando tiene un poco tono, quiere decir que es muy difícil activarlo, y cuando tiene mucho tono, quiere decir que anda muy activado. Cualquier cosa de estos sistemas no es buena, como lo vimos con el de recompensas. Entonces, si este sistema tiene un muy bajo tono, entonces la tendencia es a sentir que tú no tienes... que tu vida no tiene... que no tienes placeres, que tu vida no tiene sentido, que tú no tienes... que no vale la pena vivir, mejor dicho. Esto es lo que puede, en realidad, llevar al suicidio, ¿sí? Es el componente central de la depresión, ¿sí? Es la anedonia. Más que la bulia, es la anedonia. Y es sentir que tú no tienes... que tu vida no tiene calidad, ¿sí? Como que es muy dolorosa, en últimas. Es sentir que la vida es una suma de dolores y de insatisfacciones, ¿sí? Cuando tiene bajo tono, cuando tiene alto tono, cuando tiene un tono adecuado, entonces aquí la tendencia es a sentirse satisfecho, vital, y sentir que la vida es chévere, que es bacano, que esto es un carnaval, ¿no? Que es rico vivirlo. El tono puede cambiar entre un día u otro, de un mes a otro, incluso dentro del mismo mes, de acuerdo a los estados hormonales, o puede cambiar de acuerdo a las experiencias vitales que tenemos, o hay personas que tienen que tener mayor tono o menor tono, o sea, hay una diversidad, ¿no? Conducto... y el juego, las situaciones de juego suben el tono de este sistema, ¿no? Entonces, básicamente, pasarla bien, tener experiencias de juego físico, pero también de juego intelectual, como con sentido del humor, reírse, ¿sí? Conductas como risas, juego, ¿sí? O sea, estas son las conductas de este sistema, ¿no? Reír intensamente, que todos los animales se ríen, así no tengan sonrisa, ¿sí? O sea, todos los animales emiten unos sonidos y tienen unas expresiones conductuales que se asemejan a lo que nosotros llamamos risas, ¿sí? Como las ratas que vimos que se reían, que es todos los animales, cuando juegan entre ellos, principalmente cuando son niños, incluso cuando son adultos, se ríen, así no tengan sonrisas. Entonces, ¿sí me hago entender? O sea, reírse como el estado subjetivo y emocional y reír como ya la expresión facial. Entonces, es diferente. O sea, la sonrisa, como la expresión facial. Si, el sonido es la risa y la expresión facial es la sonrisa, mejor dicho. En humanos, adultos con lenguaje y con un desarrollo de componentes de mentalización, pues, reemplazamos el juego físico por el juego intelectual. Que sería básicamente a través de chistes, de sarcasmos, de frases de doble sentido y ese tipo de cosas, ¿sí? Que nos hacen pasarla bueno. Cuando lo vemos a nivel de hormonas y de circuitos cerebrales, vemos que aquí las principales, el principal neurotransmisor que está involucrado con este sistema va a ser las endorfinas, ¿sí? Entonces, las endorfinas son muy, muy, muy importantes acá. Entonces, las personas cuando la están pasando bueno, comienzan a liberar, pero comienza a ver una neurotransmisión importante de endorfinas, ¿sí? Y eso es lo que da, y se ha detectado que entre mayor sea la comunicación a través del sistema de endorfinas, mejor es la percepción de calidad de vida y de bienestar que sienten las personas. Entonces, esto en realidad sí es el camino de la felicidad, ¿sí? Tiene que ver también con un incremento en la comunicación colinérgica, ¿sí? Y, pues, también el sistema de recompensas dopaminérgica. Y una inhibición, básicamente, de todo lo que son glucocorticoides, cortisol, ¿sí? Que pueden generar daño, ¿no? A nivel de áreas cerebrales, vemos un incremento en la conectividad del área de la sustancia grispera coeductal ventral, de la corteza órbito frontal, del núcleo acúmbens, un poco del cíngulo, y una desactivación de la amígdala y la corteza cingulada anterior, ¿sí? Que son áreas relacionadas con señales de alarma, con señales de malestar. Muy bien. ¿Qué aspectos de la vida generan endorfinas? ¿Qué permite liberar? Aquí vemos un microtúbulo y cómo va llevando una vesícula llena de endorfinas. Este es el camino de la felicidad. Entonces. El deporte. El deporte, por ejemplo, muy bien. La actividad física. Sí, en adultos, el sexo. La luz, estar expuestos a lo solar. Y a color verde. Por ejemplo, ya hay varios estudios que demostraron que durante la pandemia las personas comenzaron a tener menor exposición a luz solar, visitar parques por el aislamiento que teníamos, las relaciones sociales, estar vinculado y reírse con otros. Reírse solo no tiene chiste, ¿no? Por eso es que yo sufro en mis clases virtuales. Porque aquí yo me río solo de los chistes que me cuento y no, esto no me hace feliz. Cuando yo estoy en... Yo echo mis chistes malos en los salones y pues nos reímos todos, ¿no? Así sea por condescendencia. Entonces, eso, las relaciones sociales agradables del deporte. Y durante la pandemia todas esas situaciones se vieron restringidas. generando que muchas personas que tenían un tono más bajito comenzaran a sentirse deprimidas, comenzaran a sentirse que su vida no tenía calidad. Y nos estamos enfrentando a un brote de una pandemia más grave que el coronavirus y es la pandemia de los suicidios, la depresión y la ansiedad. ¿Sí? Y situaciones como caricias, actividad física, el deporte, ¿sí? Liberan endorfinas. Aquí está lo que decía Daniela, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Si el ejercicio te hace, liberan endorfinas, las endorfinas te hacen feliz, las personas felices no disparan a sus esposos, entonces, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a hacer más deporte, tener mejor calidad de vida, a reírnos más todos los días para que no terminen disparándole a sus esposos. No, mentiras, para que no, para que sientan que su vida tiene más calidad, ¿sí? Algo importante, y esto tiene todo lo que ver, porque ustedes trabajan principalmente con niños, ¿cierto? Es que el tono de este sistema se regula y se cablea y básicamente se entrena durante la niñez. Y si yo en niños no entreno un buen tono en este sistema del juego, ¿sí? Entonces, más adelante va a ser muy difícil que estos chinos se comiencen, o sea, se sientan cómodos, placenteros, satisfechos con las cosas pequeñas de la vida diaria. Van a necesitar estímulos mucho más fuertes, drogas, otras experiencias de riesgo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un deber de la educación para proteger a la humanidad y tener seres humanos más satisfechos y con una percepción de bienestar más alta de sus vidas y del mundo en el que viven, que comencemos a entrenar el tono opioide, porque esto es a través, las endófinas son opioides, ¿no? Entonces, hay que mejorar el tono opioide desde muy temprano, desde los bebés, el preescolar, ¿sí? En lugar de estar tan, gastarle tanta tiza, o marcador ahora, a álgebra, a un segundo idioma, a, no sé, a la lectura temprana o a la escritura temprana. Hay papás, hay colegios que se devanan a los sesos, a la edad que aprenden a los niños a leer y a escribir. Yo he visto papás y colegios. No, en este colegio los niños aprenden a leer y a escribir y a sumar a los cinco años. Y, pues, con una presión enorme lo puedes lograr, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, pues, igual lo van a aprender a los siete años. Entonces, ¿cuál es el afán? Y que, en cambio, esos años sí eran años de formar el tono del sistema opioide. Entonces, mejor dediquémosle más tiempo, más esfuerzo en el preescolar, a, bueno, sí, a todo el aprestamiento, la pinza, la coordinación motora, la ausencia del motor, todo eso es importante, ¿sí? El reconocimiento de formas, pero también a que ellos se sientan felices, ¿sí? Y que más adelante eso les va a cambiar la vida para siempre. Va a ser la diferencia en que se tiren de un décimo piso, se cuelguen, entran a las drogas, se embaracen. O sea, esto cambia vidas y hace que en últimas resulte más chévere vivir, ¿sí? O sea, yo creo que acá se hay una responsabilidad enorme, 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 ¿sí? Hay diferentes estudios que muestran cómo cuando nos reímos mejora el tono opioide. Bueno, la pregunta acá es qué experiencias mejoran esto. Ya Daniela nos dijo el ejercicio físico, ¿sí? Pero pues los niños no es solo ejercicio, esto lo vamos a mezclar con juego. Juego y más juego. Hay que jugar. O sea, menos clases largas y más juego. ¿Sí? El contacto físico, el abrazo y eso, ¿qué tan importantes son? Fundamentales, esenciales. Y en una situación como la nuestra de pandemia, ¿cómo compensarlo? ¿Tienes que buscar a alguien que te abrace? Lo digo más por los niños. Yo no he vuelto a la aula ahorita, pero muchos, yo siempre les decía antes de pandemia que me abrazaran porque el abrazo era mi energía y que si no me abrazaban entonces no tenía energía para la clase y ese tipo de cosas. Y ahora volviendo, ha sido, pero tienes que darme un abrazo y ha sido muy difícil explicarles y hacerles entender. Y a los grandes, no estoy hablando solamente de los más chiquitos, estoy hablando de los de séptimo, sexto. No puedo, no debo, pero podemos hacernos otras cosas, pero no sé cómo. Y mira, yo ya he hecho varias conferencias, charlas, capacitaciones, entrevistas en medios sobre qué nos va a dejar la pandemia. Y definitivamente esto nos va a dejar, nos va a tocar negativamente el desarrollo socioafectivo por años, por lo menos cinco o diez años. Nos va a cambiar, vamos a tener una generación de niños y adolescentes afectados por la pandemia. Van a ser la generación de los más tocados por la pandemia, ¿no? Donde sus habilidades socioemocionales se van a ver gravemente comprometidas y donde vamos a ver un brote de casos de depresión, de ansiedad, de trastornos obsesivos compulsivos, incluso de déficit de atención relacionado con esto en los próximos años, ¿sí? Para que se vayan preparando, porque ustedes van a tener que dar solución a todo esto. No solamente la ansiedad del encierro, además más de un año, o sea, niños de tres años que no van al colegio, o sea, encerrados con sus papás trabajando y mal genio, y solo en redes sociales o solo con televisor o tableta, sí que poco acceso tenían al parque o a otros niños. Si es que el colegio no es solamente para ir a aprender, el colegio también es para ir a desarrollarse, ir a jugar, ir a aprender normas, ir a aprender una gran cantidad de cosas. Y eso definitivamente está generando un cambio en la plasticidad del cerebro de los niños. ¿Qué tanto? Todavía no lo sabemos. Sin duda van a haber personas que no los va a afectar tanto, pero van a haber unas personas que los va a afectar muchísimo, ¿sí? Ya se están viendo, ya vemos muchos, vemos que los que hagan psicología clínica o neuropsicología clínica, vemos que se están incrementando las citas para evaluar niños con problemas de trastorno de espectro autista, de ansiedad y de depresión. Niños. Y también los adolescentes. En muchos países se está viendo, y no sé cómo está en Colombia, porque acá las cifras siempre son complejas, no sabemos cómo estamos en tasas de suicidio, pero sí sabemos que hay una mayor cantidad de adolescentes que están pidiendo cita porque se sienten terribles. ¿Sí? Pero bueno, vamos que todo esto, saberlo nos permite generar soluciones, ¿sí? Eso es lo que hay, pues entonces a futuro hay que, entonces no podemos abrazar, pero podemos sonreír. Entonces la máscara no nos permite ver la sonrisa. Entonces podemos a través del tono de la voz o del juego, ¿sí? Y esperemos que ya en unos, el otro año por lo menos ya podamos abrazarnos. ¿Sí? Bien. Entonces hemos visto cómo reírse, por lo menos, la risa es un acicalamiento social, ¿sí? Reírse libera opioides que favorecen la plasticidad y el desarrollo de estas zonas cerebrales. El tálamo, el cautado, putamen, ínsula, ¿sí? La corteza cingulada, la corteza, y generando cerebros más saludables, en última. ¿Sí? Además, las personas que se ríen, que juegan, que están expuestas a que tienen esas experiencias saludables, suelen tener mayor cantidad de receptores de opioides, receptores MU. Y esa mayor cantidad de receptores MU, ¿sí? Vemos acá risas por minuto. Entonces vamos a reírnos, pero las autocosquillas no sirven. Entonces hay que contarnos chistes diariamente. ¿Sí? Esas cantidades de risas, mira que es una solución. Si no tienes abrazos, tienes risas. Hazlo reír. Hacen que esas personas comiencen a ser vistas como personas más sociables. Y cuando les preguntan cómo se sienten, son personas que tienden a decir que se sienten más satisfechas que las personas que tienen menos risas por minuto y que tienen menos receptores MU, ¿sí? De opioides. Y hay que aprender a reírse de uno mismo también. Eso está buenísimo. Tal, pero pues no sirve en el espejo. Hay que reírse de uno mismo contándole chistes a los demás. Claro, pero contando cosas de uno. Eso, sí, socializando. Nosotros a veces acá, bueno, también, como todo el mundo, ¿no? Que estamos bien aburridos en la época en la que no salíamos. Y a veces nos trenzábamos en unos juegos que, bueno, hay cosas que no puedo poner. A ver, ¿cómo le puedo decir sin decir la palabra real? Buscábamos el, bueno, voy a decir una sola mala palabra porque ya llevamos un año juntos y no dije nunca ninguno. Pero nosotros jugábamos al boludo de la semana. O sea que entre los dos llevábamos un registro del que hacía la bobada más grande. Y era el domingo, lo premiamos como el boludo de la semana. Y con eso nos reíamos, estábamos los dos acá encerrados. No teníamos forma de salir. Y fue, era gracioso. Pero explícanos en español colombiano, ¿qué es el boludo? Bueno, boludo es una palabra que es una mala palabra, obviamente. Cuando uno es chico, a uno le dicen eso no se dice. Pero hoy lo dice todo el mundo. Todo el mundo hace inclución en la televisión. Nosotros los argentinos somos supremamente mal hablados. Muy mal hablados. Yo hago un esfuerzo enorme porque no se me escape una mala palabra. Aquí en Colombia, por las novelas que hemos visto, argentinas y demás, boludo no suena como mala palabra. Para nada. Pero es una mala palabra, lo que pasa es que acá no lo saben. Por ejemplo, che, boludo, me saludan. Che, boluda, cuando yo entro a algún lugar. Yo me regio los amigos de Jaime. Pero si eso se lo dijeran a otra persona, esas personas se puede, se puede enojar. Aquí, aquí más o menos sería como el pendejo de la semana. El bobo de la semana, el huevo de la semana. Entonces, ¿qué sé yo? Pendejos. Sí, no hacía falta romper un vaso para hacer el boludo de la semana, pero podía uno olvidarse de algo o podía hacer alguna pregunta bien boba. Entonces, salíamos corriendo y anotábamos en un papel la bobada. Claro, hasta boludos de bolas, ¿no? Y aquí también, pues las bolas también se les dicen huevos. Entonces, acá también se usa la conjugación con huevos. Bueno, ¿cuál es? No, no la puedo decir porque después me graban y va a decir que el profesor está diciendo groserías en clase. Bueno, pero llame la culpa a mí, decime que yo te lleve a eso. Porque hacer, no, ya lo dije, puede ser el pendejo de la semana o el huevón de la semana. Claro, claro. Y nos reíamos, nos divertíamos, estábamos muy pendientes de ver el otro, quién era el que se mandaba a la... Sí, la bobada más grande. Y bueno, entonces, gracias, Dani, por tu ejemplo de cómo hay que sacarle jugo a la vida riéndonos de las pequeñas cosas que nos rodean, así sea de uno mismo, así sea de las tonterías que uno hace, ¿sí? Reírse de la vida le da sentido a la vida y cablea nuestro cerebro, nuestro sistema inmune y nuestras hormonas para que sean mucho más funcionales, ¿sí? Esto es salud, ¿sí? Reírse es muy importante. Además, el sistema inmune se tonifica también y deja de responder tan fuertemente. Se ha visto que la mía en que las personas que no se reían tanto y que no tenían tan buena calidad de vida, el COVID los destrozó. Una buena forma de afrontar todo esto, porque es una enfermedad inmune, ¿no? Y que genera hiperrespuestas inmunes. Una forma de disminuir la respuesta inmune es tratar de reírse. Que es algo que hay un estudio muy bonito que muestra que entre que las personas hospitalizadas, en la cual había menos oportunidad de contacto social y de risas, solían morirse más. Que en cambio aquellos donde entrenaron a las enfermeras para que hicieran reír a los pacientes y para que fueran más sociables, los pacientes sobrevivían más. Pachadas. Algo así tiene que ver con esto, ¿sí? Otra forma de liberar endorfinas es... Oiga, me dieron ganas de pizza, ¿no? Yo voy a quitar esta imagen porque es pro obesidad. Entonces, los opioides también, viviendo experiencias gratificantes, ricas, hay que comer rico, hay que... Sí, claro, sin hacer... Que no sea todos los días sin hacernos daños. Pero, si lo hacemos riéndonos, esa es la importancia de salir a comer con amigos, ¿sí? Que también, pues, muchas veces se coarta, ¿no? Y cosas relacionadas, pues, con el juego en los niños son muy importantes. La sonrisa, ya lo hemos visto. Muy bien. Ah, ya. Bueno, hasta aquí el sistema del juego, la risa y su importancia para la salud y bienestar humano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?